Y el Partido Liberal Colombiano realizó asamblea en Arauca con el fin de recibir las postulaciones para la candidatura a la gobernación de Arauca. Seis personas se inscribieron como precandidatos. Durante el fin de semana se realizó la asamblea departamental del directorio del Partido Liberal Colombiano con el fin de conocer las hojas de vida de los precandidatos a la gobernación de Arauca. Se hizo una importante sesión de trabajo del directorio departamental del Partido Liberal a efecto de abrir los escenarios y los espacios para que las personas que tengan interés en preinscribirse como candidatos a la gobernación del departamento de Arauca lo hagan público o oficialicen sus aspiraciones. El ejercicio es interesante en la misma medida en que registra tres hechos que son como antecedentes previos a la inscripción. Y es primero un aspecto de tipo ético. Los precandidatos o los preinscritos no deben tener investigaciones penales disciplinarias ni fiscales. Esto a efecto de adoptar la directiva presidencial del jefe del partido César Gaviria que prohíbe rotundamente que cualquier persona que tenga una investigación penal se inscriba como candidato a cualquier corporación pública o cargo unipersonal por el Partido Liberal. En la reunión departamental también se expuso los aspectos ideológicos del Partido Liberal colombiano. Otro aspecto que se manejó en la reunión y que es de especial interés para nosotros es la exposición de los aspectos ideológicos del Partido Liberal. Porque muchas veces nosotros manifestamos que pertenecemos a un partido político o a otro pero no conocemos de esos partidos cuál es su contenido ideológico, cuál es su plataforma política, cuál es su fundamento, su razón de ser, su deber ser como actores de la vida política nacional y departamental. Por eso este punto del afianzamiento ideológico del partido lo hemos querido desarrollar con mucha fuerza en esta sesión de trabajo. Y el tercer punto sobre el cual nosotros trabajamos o el tercer escenario es las líneas gruesas que tengan pensado los candidatos esbozar como elementos de desarrollo para nuestro departamento. Según el presidente del directorio departamental, cinco personas se escribieron como precandidatos a la gobernación de Arauca. Entonces una vez registrados los cinco nombres que fueron los nombres de Hernando Henao, actual presidente de la asamblea departamental, José Alí Domínguez, Hernando Pozo Parales, Pablo Caro y Juan Salguero, encontramos que ellos a partir de este momento tienen que reunirse para conformar una agenda de trabajo propia. Esa agenda de trabajo les va a permitir buscar los puntos comunes, los puntos de encuentro para como precandidatos entre todos construir una plataforma política, una plataforma ideológica y una plataforma programática del Partido Liberal. Hasta el 24 de febrero tienen plazo los precandidatos para que hagan llegar su respectiva inscripción ante la plataforma del Partido Liberal colombiano. Les dimos plazo hasta el próximo 24 de febrero para que nos allegaran la inscripción en la plataforma del Partido Liberal. El Partido Liberal abrió una plataforma en la cual establece unos requisitos, hay que llenar un formulario y a partir del momento la persona queda inscrita. Es decir, que si se inscribe como candidato a la gobernación, el mismo partido lo bloquea a través de su plataforma para que se inscriba posteriormente como candidato a la asamblea o al consejo o a una alcaldía. Es una forma de ponerle como seriedad y depurar un poco las aspiraciones de las personas. El mismo 24 de febrero también nos deben presentar los precandidatos un informe sobre hasta qué aspectos han avanzado en la determinación de su propia agenda de trabajo. Independientemente de cualquier situación, el 24 de marzo el Partido Liberal se reúne el directorio en pleno y va a tomar la decisión que corresponda de acuerdo al informe que presenten los candidatos si hubo consenso y si no lo someteremos a votación. El líder político aseguró que hay otros partidos políticos que estarían buscando alianza con la colectividad roja. Hay dos formas de ver la política. La identidad ideológica con otros sectores partidistas. Eso nos permite mirar con mucho cariño y acercamiento las propuestas del Partido Verde, de Alianza Verde. Otros partidos muy afines al pensamiento liberal. También tenemos personas que a título muy personal han querido tratar de sonsacar o de llegar a los directoristas liberales con propuestas indecentes y nosotros hemos, en cuanto a eso, cerrado filas y vamos a hacer un pronunciamiento muy próximo para hacer público el rechazo a la persona que está tratando de acercarse a los liberales haciendo propuestas de tipo económica de corruptela. En el mes de marzo se conocerá quién será el candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano.